Buenos días amigos aficionados a las figuras de acción y coleccionables, así como a todos fanáticos de los custom en figuras de transformers, ya pueden darse cuenta que continuamos customizando o pimpeando a nuestras figuras de, pues no vamos a decir que de dudosa calidad, pero sí de figuras no oficiales de transformers, en este caso tenemos a otro Seeker más, la verdad se ve muy padre, los que ya han comprado estas figuras pueden ver que realmente le echaron ganas, para hacer productos no oficiales están demasiado decentes, este para el precio si lo comparamos con uno de los de Hasbro originales, este pues si le dan algo de pelea, le cuestan menos de la mitad y pues aparentemente están muy decentes, este creo que nada más le faltan ciertos detallitos en pintura, aunque la verdad varios de Hasbro no les dejan muy buena pintura y también el material, creo que es lo que se diferencia de uno de Hasbro, pero ya saben para lo que los queremos que son los custom, están muy bien, ya se los había puesto ahí en la, en lo que fue la página, este, este Seeker, bueno básicamente representa a todos los Seekers secundarios, ya ven que casi todos son de un color medio aqua, los secundarios que no tienen nombre y que aparecen muy de vez en cuando, ya ven que, bueno, ya ven que así empezaron Tundercracker y Skywarp, que son los Seekers más famosos después de Starscream, y hablando de Starscream, bueno, conseguí al otro Starscream, no sé si recuerden nuestro video anterior, que tenía a los otros dos Seekers, el que es como Red Wing y el que es como Tundercracker, bueno, hoy tenemos al Seeker genérico y a Starscream, el Seeker original, vamos a darle un vistazo rápido, este, en su forma de, de robot y después para pasar a lo bueno, muy bien amigos, ya los tenemos aquí fuera del empaque, como pueden ver, se ven muy bien, creo que estos vienen con mejor combinación que los anteriores, este, este, el de Starscream está igualito, de hecho si quieren hacer un regalo y no tienen tanta lana, bueno, ese pasa desapercibido, la verdad, este, si, pues prácticamente estamos yendo a Starscream, el otro me gusta mucho la combinación de colores, este, el que es como blanco, es un blanco medio, como un tonillo de agua, se ve muy bien, este, el plateado con el que viene el gris plateado, se ve muy bien, hace que se vea metálico, vean, por atrás está muy sencillón, bueno, en el video, en la cámara se ve muy blanco, pero bueno, aquí se estaba batallando con este en el, lo de los tobillos, este, espero que con la pintada ya se le mejore, muy bien amigos, vamos a pasar a lo bueno, muy bien amigos, antes de ir con el custom, vamos a, a dar una comparativa rápida, con nuestras figuras que ya habíamos customizado en, en el video anterior, este, los acomodamos por colores, los rojos y los azules, para ver la, la diferencia que tienen al principio y al final, muy bien, los del centro si se ve que son de plástico, y los de afuera también, pero ya mínimo se ve un poco más metalizado, muy bien, ahora si vamos a pasar a lo bueno amigos, y ahorita volvemos, muy bien amigos, ya tenemos aquí a nuestra primer figura terminada, nuestro primer customizada, o la primer pimpeada, ya tenemos aquí a una de una, a una figura muy solicitada por la raza, que nos lo habían pedido, y yo también quería, este, hacerlo, creo que ya agarré las suficientes mañas, digo, las suficientes técnicas, para hacer algo más o menos, no be accurate, mínimo parecido en cuanto a la pintura, para que me queden igualitos al de la película, si está un poquito difícil, bueno, como llegamos a esto, no sé si recuerden en el video anterior de los Seekers, el, el avión, el Seeker blanco, este, lo quería hacer Blitzkwing, pero la verdad, batallé mucho con ese tono de blanco, y fue hasta ahora en el buen fin, afortunadamente, que me di la vuelta, quería andar de cacería, vi un Blitzkwing, del Power Igniter, este tipo, los One Step, que ese se transformó, bueno, es una figura muy sencilla, y se veía muy bien a pesar de eso, pero esta figura, este, estaba muy sencilla, no tenía mucho detalle, y lo que le vi principalmente, fue los patrones, y el color, porque tenía un azul, un azul, un, un tipo, color cremita, este que vemos ahorita en la, en la pantalla, que la verdad, este, le ve, le, se le ve muy bien, este, me vine a hacer ese, ese color, a mezclarlo, y también estuve viendo el video, una y otra vez, en las escenas donde aparece Blitzkwing, en la película de Bumblebee, y vi que ese color cremita, tenía ahí unos tonos medios grisáceos, fuera de ahí, lo demás fue fácil, nada más ir siguiendo los patrones, tanto del video, como de ciertas imágenes, que vi ahí de, de Blitzkwing, de hecho, si recuerdan, este, el Blitzkwing original, que aquí tenemos, en la mano, ese tiene también un color cremita, con tonos en morado, de hecho, por ahí se me cruzó la idea de hacerlo también, con sus tonos en morado, pero bueno, eso ya lo dejaremos para después, hoy quería hacerlo, tipo, muy accurate, este, lo más parecido que se pudiera, al de la película, vamos a mover a Blitzkwing, original, el de Generations, para hablar del, del Blitzkwing de la película de Bumblebee, le puse su arma, su aguijón, no sé qué sea, con el que le quita la voz a Bumblebee, y del otro lado le puse su cañón, con un tipo armadura, y para proteger el cañón, y aún así no le sirvió de mucho, bueno, también le dimos un detalle ahí en la cara, le hicimos un casco, una máscara parecida a como la usa, y le hicimos modificación en el casco, eso fue con plastilina, y lo demás ya nada más fue seguir los patrones, y ahorita que lo veamos transformado en avión, bueno, vamos a ver la diferencia, pero amigos, me gustaría hablar el día de hoy solo de Blitzkwing, este, lamentablemente ya les presentamos dos figuras al inicio, así que vamos a tener dos Seekers, aunque creo que cada una de ellas se debería de, se merece su propio video, hoy se los ahorramos en un video de 2x1, tenemos un Seeker ahí medio, medio custom, un poquito diferente, este, quise, ya les había dicho que de mis colores favoritos es el, el verde fosforescente y el negro, como pueden ver allá, pero bueno, quería hacer una figura que no fuera tan parecida a Aced Storm, quería algo, algo diferente, este, por eso le metí ahí el camuflajeado, y también usé un color más, este, más oscuro, ese como el de varios personajes que salieron ahí en la película de Bumblebee, este Tiny está basado en los Seekers de la película de Bumblebee, por eso le puse su máscara, le puse otro piquito acá arriba, este parecido a Blitzkwing, es un poquito parecido en él, un poquito basado en él, pero bueno, con diferente paleta de colores, también abajo le dejé que tienen como dos dedos, y en los dedos tienen llantitas, este, le dejé eso a los dos, y le puse un cañón parecido al de, al de Blitzkwing, pero bueno, este con doble, doble cañón, un vistazo por atrás, lo dejé un poco más sencillo, nada más tiene ahí su camuflajeado, sus colores en verde metálico, verde militar, verde fosforescente, y lo que es el negro, y bueno, le vamos echando prisa antes de que se haga más largo, también este no puede estar completo nuestro video, si no los comparamos con nuestras figuras anteriores, si recuerdan a nuestros seekers anteriores del video anterior, lo que es, todavía no le ponemos nombre, de hecho ya les pregunté y no participaron mucho, vamos a ver si en la página, si nos apoyan con un par de nombres para estos personajes, bueno, sobre todo el azul con blanco, y este que le pongan un nombre que no sea Redwing, por favor, pero bueno, aquí tenemos a nuestros seekers amigos, espero que les haya agradado, vamos a darle un vistazo, antes de pasar a transformarlos en avión, este, ¿por qué? porque el video ya se está haciendo un poquito largo, y pues bueno, me gustaría tardarme más, pero bueno, llevamos prisa, muy bien amigos, continuemos, y muy bien amigos, y ahora sí para despedir nuestro video, tenemos aquí a nuestros seekers, en su versión de avión, de vehículo, bueno, el de Blitzkwing ya lo conocíamos, ahí nada más seguimos los patrones que vimos en la película, este, lo que era el cremita, no sé bien qué color sea, pero yo le llamo el cremita, el color gris, este, un poquito más oscuro que el plateado, y el tono en color rojo, así que saliendo, digo, sin salir de esos colores, es fácil ya una vez agarrarle los patrones, también podemos ver que aquí le di el número 201, y la flechita que trae ahí, ciertos detalles con líneas en rojo, así lo tenía nuestro, en la película, bueno, ya sé que era otro tipo de avión, pero bueno, tratamos de hacer algo parecido, ya sé que nada más tenía una sola aleta ahí atrás de tiburón, así como el de Nitro Zeus, este también hubiera servido para molde, pero bueno, primero echar a perder los que no están tan caros, aparte que este por la cara no me iba a hacer batallar mucho, y de encuentro del otro, del cazador, nada más vimos su patrón acá, tipo camuflajeado de esos lados arriba, ya sé que no le sirve mucho si estás en el cielo, pero bueno, la verdad, este, creo que le da personalidad, vean, tiene ahí diferentes patroncillos, que quisimos que se viera con algo de personalidad, y muy bien amigos, por el momento fue todo, ya les dije varias veces, que me hubiera gustado que estos videos fueran por separado, pero bueno, lamentablemente, este, pues lo vamos a hacer así por cuestiones de tiempo, por eso casi se los estamos presentando corriendo, pero sí los invito a que vean las fotos al final, a que dejen sus comentarios, su like sobre todo, y si te gusta y no estás suscrito, también te invitamos, y también para que chequen nuestras páginas de Facebook, que ahí les subimos todavía más fotos, así que amigos, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!